Ahora nosotros, bueno, ya empezamos a crear, grabar la clase, para que hoy mismo te puedas llevar la clase y ver algunas cositas, por ejemplo, con la parte del negro, como habíamos hablado anteriormente, cómo poder grabar algo y dejar una sesión abierta para que puedas seguir grabando, eso es importante, digamos, ¿no? Porque vos, por ejemplo, no desperdiciás un archivo con un solo, digamos, por ejemplo, tamaño que sea de, ponerle 100 megas o 200 megas y estás utilizando un CD de 700 megas o peor, un DVD de 4 gigas y te queda mucho espacio en blanco en donde vos lo podés aprovechar muchísimo más al CD. Entonces, por ahí es conveniente, en este caso, dejar o grabar con multisesiones o dejar la sesión abierta para que vos puedas grabar con multisesiones y puedas, en este caso, continuar grabando sobre ese mismo medio óptico. Ahora, no es que borra lo anterior y te vuelva a grabar, porque eso lo que haces son los DVD o los CD regrabables, por eso salen mucho más caros. Un CD debe estar 4 o 5 pesos, un DVD más o menos sale lo mismo en relación, costo es absolutamente lo mismo, pero los DVD regrabables o los CD regrabables, no. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de que se borra el archivo y que se vuelva a grabar. Se borra el archivo o podés llenar el CD o llenar el DVD regrabable, grabarlo en el lugar donde vos quieras, en tu computadora, donde lo quieras llevar, y después formatearlo, borrar todo absolutamente. Es como si fuese que tenés un pequeño disco rígido o un pequeño pendrive, en el caso de que no lo tengas, y entonces, con eso vos te vas manejando. Obviamente, al salir del pendrive, es mucho más práctico el pendrive que uno lo pone con el puerto USB y ya está, sobre todo en las netbooks, que en las netbooks no tenés grabadoras. Entonces, si vos llevas un CD y lo querés poner ahí, un DVD y lo querés poner ahí, no podés, no tenés medios donde puedas poner ese medio óptico. Es cierto que tengas una grabadora externa, pero generalmente las netbooks no traen grabadoras, las notebooks sí. Por eso el medio más práctico, hoy por hoy, es el pendrive que tiene unidad, en este caso, de USB. Exacto. Entonces, vos fíjate, nosotros, por ejemplo, cuando abrimos el Nero, yo te había explicado a vos que tenemos que utilizar el Nero Express, ¿verdad? Eso generalmente es lo que por ahí te conviene utilizar. Entonces, en el Nero Express, ahí vas a tener la posibilidad de poder grabar CD o DVD, en este caso, de datos. Ahí te aparece una ventana. ¿Vos tenés este mismo Nero? No, el Nero no bajé todavía. Ah, no, lo tenés el Nero. No, el Nero no lo bajé, por eso. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa. Vos no lo bajes, yo te voy a ir dando los programas. Ah, listo, listo. Yo te voy a ir dando los programas para que vos, en este caso, lo puedas instalar. Ah, bueno. Este tenés un montón de opciones de Nero, y todos estos Neros, o todos estos programitas que pertenecen a la plataforma de Nero, hacen diferentes cosas. En este caso, para poder grabar, tenés que ir a una opción donde dice Nero Express. Entonces, haces un clic ahí en Nero Express, y ahí automáticamente se va a abrir, digamos, otra ventanita más, en donde te va a permitir a vos, en este caso, poder elegir qué es lo que querés hacer. Si querés hacer un CD de datos, o querés hacer un DVD de datos. Inclusive, al costado de esto, te va a permitir utilizar opciones de música, si vos querés grabar música, por ejemplo, ¿eh? ¿Para qué? Para que después pueda ser reproducida por algún reproductor del DVD, o algún centro musical, ¿no? Ni componente, además. Sí. Por eso, cada una de estas cosas tiene su propio ícono. En datos determinados, en CD, o DVD para la música, tenés la opción del DVD, pero en este caso del DVD de datos, pero con referente a las opciones de archivo. Ves que dice Video, Video e Imágenes. Entonces, Video e Imágenes, acá en este ícono, se graban cuando vos querés, por ejemplo, grabar una película, o podés grabar, en este caso, por ejemplo, un formato de archivo, para que netamente se pueda ver en el reproductor de DVD. El reproductor de DVD toma unos archivos de formato de tipo BOP, B corta o B larga, ¿eh? BOP. El BOP, por ejemplo, lo que hace justamente es que todos los reproductores de mesa puedan llegar a leerlo. Entonces, vos con esta opción, yendo acá y acá, podés volcar el archivo que vos quieras, en este caso que sea de video, y te lo transforma automáticamente en ese formato BOP. Cuando vos lo sacás de acá, lo ponés en el reproductor, te lo toma. ¿Eh? Y bueno, esto es más o menos lo mismo, pero en este caso con los formatos BCD, que también lo habíamos hablado. Sí. Que el BCD era como del DVD, pero con un formato mucho más comprimido para que la película pueda entrar acá. Sí, ese era el formato viejo que antes se podía poner el BCD en el reproductor de DVD y lo podías tomar. Y después acá la opción en el tema de imagen. En la parte de imagen se utiliza cuando uno, por ejemplo, quiere hacer una copia melliza. Una copia melliza, quiere hacer un clon, quiere hacer una copia exacta. En este caso acá tenés tres opciones. Tenés la opción número uno, que en este caso es de CD a CD, o sea, ves que te dice copiar CD completo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vos me traés un CD de Chayanne, como me dijiste vos que te gusta. Bueno, bárbaro. Le pones, agarra, estamos hablando de CD de música, ¿no? Sí, sí, todo. Bueno, entonces haces un clic acá, de hecho lo vamos a hacer. Entonces acá te va a aparecer una ventana en donde vos acá tenés que especificar que acá siempre diga la unidad de la lectora o la letra de la lectora a copiar. ¿Sí? Sí. O sea, si estamos hablando que la unidad es F, porque fíjate que en la primera opción no podés cambiar. Esa es la unidad de origen. La unidad de origen es justamente la lectora que vas a poner. Y esta es la unidad de destino, que es la misma lectora, porque vos no tenés otra lectora. Claro, claro. Entonces, ¿ves? Sí, puedes utilizar la opción de imagen, pero eso es otro tema y ahora lo vamos a hablar igual. Entonces, tenemos F y F. Listo. Entonces se va a copiar de acá, en realidad va a pasar a la memoria de la computadora, va a pasar a un lugar en el disco rígido donde se crea una pequeña imagen. Y después, cuando termina el proceso, sale el CD, pones el disco virgen y automáticamente vuelve a grabar en la misma opción. Exacto. Y ahí tenés una copia melliza, absolutamente lo mismo que tenés acá, acá, que tenés un club. Lo importante de todo esto es esto, que yo ya también te lo había dicho, que es el tema de las velocidades. Sí. Las velocidades de grabación. Las velocidades de grabación, vos fíjate que varían muchas. Sí. Van desde la más rápida, que es el máximo, a la más chica, que es el mínimo. Generalmente, en el CD, es conveniente que vos puedas llegar a grabar un CD en 16X, generalmente. Puede ser de 8, 10, 12, 16, pero generalmente en 16 estamos ahí en una escala casi media. Ni tan tan, ni muy muy, ¿verdad? Entonces, generalmente siempre en 16, medio. ¿Por qué se refiere a este tipo de velocidades? Obvio, que mientras más velocidad, menos tiempo va a tardar a grabarse. Sí, sí. Además, mientras menos velocidad, más tiempo a grabarse. ¿Y eso no influye en el resultado cuando vos lo quieras escuchar? Exacto. Tal cual. O inclusive no solamente en el resultado cuando lo quieras escuchar, sino también va a haber en el caso de que haya, por ejemplo, algunas... Estamos hablando del caso de las PC, que tengan una lectora viejita. Hoy por hoy vienen todas con grabadoras de DVD, ¿eh? Pero con él, en alguna máquina por ahí puedas llegar a tener una lectora viejita. Y si vos lo grabás a alta velocidad, es muy probable que la velocidad de grabación se haya hecho tan rápido que esa lectora, al ser vieja, no reconozca el dato y te lo tome como disco de error. O el famoso, cuando pones un disco de DVD que querés ver en una película, le dice, error en disco. Sí, sí, me dice. Bueno, ese error en disco pasa justamente porque esas películas se han grabado a una velocidad grande o una velocidad máxima, que el reproductor de mesa o la lectora de dividido, la lectora de CD o lo que fuese, no lo reconoce. Entonces, por eso generalmente en CD se recomienda de 16 para abajo. ¿Sí? Relativamente igual no tarda mucho, pero siempre es conveniente. Y acá, fíjate que se pone la cantidad de copias. ¿Sí? Suponente que vos decís, bueno, tengo el último material de Chayao y lo quiero repartir con mis compañeras de trabajo, que son cinco, con él. Y yo lo compré primero y se los voy a regalar a ellas porque son amigas. Bueno, listo. Entonces acá, si vos querés hacer cinco copias, le ponés la especificación de cinco copias. Si no lo dejas, en una copia. Y ahí automáticamente cada que hace la copia de la finaliza sale solo y todo, ¿no? Exacto. Y no tenés que volver a repetir el mismo proceso de guardar eso en una imagen. ¿Ves? Acá está el camino, ¿ves? Archivo de imagen. Sí. ¿Ves? Este es el nombre del archivo en donde se va a guardar esa imagen para que después salga de acá y vuelva a grabarse en el CD. Igual también aparte me va a quedar en mi computadora, ¿no? No, después que termine, después que termine el disco, automáticamente esa imagen se borra con el solo objetivo de que no te ocupe lugar en el disco. Exacto, excepto, y ahora sí podemos hablar, excepto que vos le digas que la, digamos, se grave a imagen directamente. O sea, de CD, el CD original, que se grave a imagen. ¿Sí? Entonces en imagen, vos fijate que acá automáticamente al poner esta opción se desgrisó, se grisó todo eso, mejor dicho. Y que ahí ya no lo puedo dar. No podés utilizar, solamente tenés la posibilidad de hacer las copias, pero no podés utilizar ninguna de estas opciones. Porque vos le estás diciendo que querés grabarlo como imagen. ¿Y cuándo se grabaría como imagen? Por ejemplo, en el caso me ha pasado, por ejemplo, la vez pasada yo fui a un evento y el DJ que me estaba pasando los DVD, que estaba muy bueno porque los pasaba por pantallas gigantes. Yo les pedí que me preste algunos para que yo los pueda copiar. Y bueno, claro, ya el tipo como era muy copado, yo empecé a copiar, a copiar, ya llegó un momento que me quedé sin DVD. Entonces yo me dice, pero tomá, copiálo, copiálo. Bueno, no tengo más DVD. ¿Qué hice? En lugar de poner de CD, acá está de CD, ¿no? Pero DVD es lo mismo. En vez de poner de DVD a DVD, lo que hice fue de DVD a imagen. Claro, para que te quedara. Me quedara. Entonces esas imágenes iban quedando dentro de mi computadora. Ponía uno, copiaba, ponía el otro, copiaba, ponía el otro. Y así hasta copiaba todos los que yo quise. Y me quedaban, pero como imagen. Cuando vine a casa, agarré las imágenes esas, hice doble clic sobre la imagen y automáticamente me llevó al nero. Y en el nero automáticamente puse el disco virgen y ya automáticamente me... Y después igual lo podés borrar si querés. Claro, obvio, obvio. Se puede borrar porque es un archivo. Es un archivo normal y común. Es como un archivo. Es como una imagen común y corriente. Y de esa manera ya tenés la posibilidad de poderlo trabajar, ¿sí? De hecho, ya te digo, acá siempre se cambia y con eso directamente tenés la posibilidad de setear el tema del famoso clon de disco. Copiar de una computadora, en este caso de un disco, a otro disco. Importante esto. Por ejemplo, ha pasado un cliente que me dice, vos sabés que tengo problemas porque cuando quiere hacer la imagen me dice que no tiene lugar. Que no quiere... O sea, él quería copiar de CD a CD o de DVD a DVD, ¿verdad? Él, por ejemplo, había dicho... Me habían traído una película. Una película de guerra creo que la habían traído. Y de repente, no podía copiar. No se le dejaba copiar. O sea, como que no tenía espacio en el lugar. Y yo le dije, pero vos te fijaste que en tu disco rígido... Tengas lugar. Tengas lugar para copiar. No, no me fijé. Y ahí volvemos al tema de la clase pasada que fue súper importante. Que siempre verificar el peso y el tamaño de las cosas que vos tengas para copiar o a copiar. Eso es importantísimo. Porque si vos no chequeás eso, no vas a saber si tenés lugar o no. Entonces, vos fijate, como esto se está grabando, acá dice, ¿eh? Unidad C. Sí. Y después todo el camino. Si todo se está grabando en unidad C, lo conveniente es que vos te vayas a la unidad C y con botón derecho te vayas sobre la unidad. Te vayas a la opción donde dice propiedades. Y ahí te va a salir, en este caso, un cuadrado. Sí. Con la ventanita y la famosa tortita que te dice a vos, ¿eh? El gráfico circular te va a decir a vos la cantidad de megas o gigas que vos tengas disponibles para poder utilizar. Para poder utilizar. Si, obviamente, el disco es de 4 gigas y yo acá tengo 2 gigas o 1 giga, obvio que la imagen no va a poder entrar porque no va a entrar. No va a querer entrar y no va a poder, digamos, ¿no? Lo que pasa es que es como que parece que uno ya cree que no, que vos lo ponéis y lo va a tener que copiar, ¿no? No, siempre, siempre es cuestión. Hay que verificar primero. Verificar, siempre verificar primero. Antes de copiar, siempre verificar. Así que, siempre verificar. ¡Gracias!